Yo soy amor manifestado Yo soy empatía, perdón y entendimiento Yo soy conexión amorosa con todo lo creado Yo soy amor interno y externo Yam, 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 Yam Yo soy amor manifestado Yo soy empatía, perdón y entendimiento Yo soy conexión amorosa con todo lo creado Yo soy amor interno y externo Yam, 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 Yam Yo soy amor manifestado Yo soy empatía, perdón y entendimiento Yo soy conexión amorosa con todo lo creado Yo soy amor interno y externo Yam, 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 Yam Yo soy amor manifestado Yo soy empatía, perdón y entendimiento Yo soy conexión amorosa con todo lo creado Yo soy amor interno y externo Yam, 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 Yam Yam, Yam, Yam Yam, Yam Yo soy amor manifestado Yo soy amor manifestado Yo soy amor manifestado Yo soy emocion amor predictable perdón y entendimiento, yo soy conexión amorosa con todo lo creado, yo soy amor interno y externo. Yo soy amor manifestado, yo soy empatía, perdón y entendimiento, yo soy conexión amorosa con todo lo creado, yo soy amor interno y externo. Yam, 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 Yam. Yo soy amor manifestado, yo soy empatía, perdón y entendimiento, yo soy conexión amorosa con todo lo creado, yo soy amor interno y externo. Yam, 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 Yam. Yo soy amor manifestado, Yam, Yam, Yam. Yo soy empatía, perdón y entendimiento, yo soy conexión amorosa con todo lo creado, yo soy amor interno y externo. Yam, 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 Yam. Yam, 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 Yam. Yo soy amor manifestado, yo soy empatía, perdón y entendimiento, yo soy conexión amorosa con todo lo creado, yo soy amor interno y externo. Yam, 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 Yam. Yam, 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 Yam. Yo soy amor manifestado Yo soy empatía, perdón y entendimiento Yo soy conexión amorosa con todo lo creado Yo soy amor interno y externo Yam, 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 Yam Yo soy amor manifestado Yo soy empatía, perdón y entendimiento Yo soy conexión amorosa con todo lo creado Yo soy amor interno y externo Yam, Yam Yam, Yam, Yam Yo soy amor manifestado Yo soy empatía, perdón y entendimiento Yo soy conexión amorosa con todo lo creado Yo soy amor interno y externo Yam, 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 Yam Yam, Yam, Yam Yo soy conexión amor interno y externo y externo y externo y externo y externo y externo Yam, 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 Yam Yo soy amor manifestado Yo soy empatía, perdón y entendimiento Yo soy conexión amorosa con todo lo creado Yo soy amor interno y externo Yam, 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 Yam Yo soy amor manifestado Yo soy empatía, perdón y entendimiento Yo soy conexión amorosa con todo lo creado Yo soy amor interno y externo Yam, 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 Yam Yo soy amor manifestado Yo soy empatía, perdón y entendimiento Yo soy conexión amorosa con todo lo creado Yo soy amor interno y externo Yam, 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 Yam Yo soy amor manifestado Yo soy empatía, perdón y entendimiento Yo soy conexión amorosa con todo lo creado Yo soy amor interno y externo Yam, 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 Yam Yam, Yam Yo soy conexión amor interno y externo Yo soy amor manifestado Yo soy amar con toda la nueva realidad Yo soy una conexión amor validateado Yo soy una conexión amorosa con todo lo creado Yo soy una conexión amorosa con todo lo creado Yo soy una conexión amor amor USB, Yam, Y, Bam Yo soy una relación independiente Yo soy una conexión amor Mother функ, Yam, Yam, Yam Y, Yam, Yam, Yam Yang, Yang, Yang